Música Bueno, continuamos desarrollando en las últimas 72 horas una serie de operaciones militares con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional sobre un área que concentra la mayor productividad de coca del departamento del Cauca estamos hablando del Cañón del Micay esta área concentra el 75% de la producción y es por eso que las Gahor Farc se encuentran enquistadas en las áreas de los combates continuaremos desarrollando este tipo de operaciones porque no vamos a permitir que existan zonas vedadas para las Fuerzas Militares de Colombia y por eso la intensidad de las operaciones que estamos desarrollando entonces ese es el trabajo que estamos haciendo ahora nosotros como Fuerzas Militares sobre ese sector del Cañón del Micay con el ánimo de poder garantizar la vida de todos los ciudadanos presentes en este sector del país y infortunadamente tenemos que también contar que tenemos un soldado que fallece producto de un ataque que valorosamente un equipo de combate lanza sobre una posición enemiga y es alcanzado por una bala asesina yo creo que a la fecha hemos destruido un total de unas 390 casi 400 campos minados que están sobre estos sectores en estas áreas entre comillas denominadas áreas vedadas que no hay nada vedado para las Fuerzas Militares hay alrededor de unas 3.500 minas y nuestra actividad, nuestro trabajo operacional de desminado continuará porque necesitamos garantizar la vida y la tranquilidad de las poblaciones que están acantonadas en este sector del Micay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!